Hola, muy buenas tardes a todas a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este segundo día del ciclo especial en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se está realizando por parte de la Dirección General del Deporte Universitario. Y bueno, el día de hoy justo es 8 de marzo, que es el día que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, y en este contexto estaremos escuchando desde su conocimiento, su experiencia y su reflexión a la maestra Georgina Romero Gaeta, sobre rompiendo paradigmas en el deporte. Y me parece que a lo largo de su charla podremos conocer algunas interrogantes como justo cómo es que accedieron a este plano público las mujeres, desde su cuerpo, desde las cuestiones de género, posiblemente desde las cuestiones discursivas. Así mismo, identificar, conocer, comprender cuáles han sido los obstáculos y las dificultades y las facilidades también, por supuesto, de dichas mujeres que se encuentran insertas en este ámbito deportivo, porque la idea no es generar una victimización de pobres mujeres no han podido incursionar al ámbito público, sino cómo han podido desenvolverse y generar esta brecha para poder incluir y transgreder la norma de género, ¿no? Entonces, para darle la palabra a la maestra, me permitiré darle parte de su experiencia como estudiosa del tema de cuestiones de género y en esta línea del ámbito deportivo. Ella es Georgina Romero Gaeta, es maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, colabora en la Dirección de Educación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la CIGU, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, ha impartido ponencias y cursos en torno al ámbito deportivo desde una visión de género. Y bueno, Georgina, te agradezco mucho por estar aquí en esta fecha tan significativa para las mujeres y qué mejor que hablar de un tema que yo comparto contigo y que apasiona. Y bueno, te agradezco y te doy la palabra para que comencemos con esto, rompiendo paradigmas en el deporte. Muchas gracias, Ana Laura. Pues yo agradezco muchísimo la invitación. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, pues por muchas razones. Porque hoy es 8M, ¿no? Porque implica que estos espacios, como tú lo dijiste muy bien, no nos han sido otorgados, sino que los hemos ido, pues sí, logrando, ¿no? A través de luchas y todo esto. Y pues eso implica también ciertas responsabilidades de lo que vamos a presentar aquí, ¿no? Y pues te agradezco mucho la organización de este evento y el que consideres que es un tema que debe seguir resonando. Y pues, bueno, felicidades a Deporte Unam por esto, porque está justamente en este sentido, cambiando y teniendo otro paradigma del deporte. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. Si quieres hacerla, listo. Bien, pues traje esta primera frase. Dice, Reyes de Esparta, mis padres y hermanos, con el carro de caballos de rápidas patas, ha vencido Sinisca y ha erigido esta imagen. Y afirmo que yo sola entre las mujeres de toda Grecia he obtenido esta corona. Este texto está al pie de una escultura, así Nisca, que es una escultura del 396 a.C. Y pues yo traigo esta cita para empezar, porque justamente tenemos como una, ¿cómo puedo decirlo? Como una ficción, ¿no? Una ficción de un patriarcado demasiado robusto e impenetrable. Y creo que justamente ahora que tenemos la posibilidad de hablar aquí, que Ana Laura me convocaba para hablar de estos temas, justamente vi conveniente que en vez de hablarlo de manera negativa, como ella lo dijo, empezar a visibilizar como todo aquello que estuvo presente a lo largo de la historia. Porque no es como que las luchas feministas empezaron apenas, ¿no? Son recientes. Tal vez no tenían el mote o el nombre, ¿no? De feministas. Pero a lo largo de toda la historia han estado presentes. Y a lo largo de toda la historia estas otras corporalidades han resistido, se han expresado, se han presentado y han abierto un lugar, ¿no? En diferentes escenarios, los han roto, ¿no? Los han atravesado. Y creo que justamente un poco la presentación va por ahí. Este es el contenido, ¿no? Que bueno, no me voy a detener mucho en ello. Pero algo que creo que es muy importante mencionar es que si algo podemos decir de este sistema cultural y político es la preocupación por el uso del tiempo y el espacio. Es decir, ¿cómo es que los roles, mandatos y estereotipos de género han marcado tanto la temporalidad de las vidas como la espacialidad de las vidas? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que las propias temporalidades y las espacialidades son formas de habitar el mundo. Y siguen sus propias reglas, ¿no? Hay una forma de habitar el mundo si se está en el espacio público y hay una forma distinta si se está, por ejemplo, en el ámbito privado. Y justamente algo que tenemos que considerar es que si los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados están en el espacio privado, entonces están constreñidos a unas limitadas posibilidades de agenciamiento incluso. Entonces, bueno, traigo esta cita que dice, de acuerdo con la ONU Mujeres, el trabajo doméstico remunerado se define como todas las actividades que permiten sostener día a día el bienestar físico y emocional de las personas, involucra tareas de cuidado directo, tareas de trabajo doméstico y la gestión de los afectos. Y si vemos justamente estos tres elementos, son elementos que, digamos, se han atribuido específicamente a las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, en esta pequeña infografía viene justo separado, ¿no? ¿Qué es esto de la división sexual de trabajo? Bueno, como aquí hay características muy específicas que podemos detectar, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, se les ha encomendado el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y esto a lo largo de siglos, ¿sí? A los hombres, el trabajo remunerado. A las mujeres, las tareas reproductivas, que es la asignación primaria y exclusiva de ellas. Y a los hombres, algo que consideramos como tarea productiva, ¿no? Porque está en el mercado laboral y produce algo, tan solo produce objetos, pero también produce, es una materia de trabajo, ¿no? Y produce también un salario, ¿no? A las mujeres se considera que tienen tareas productivas y a los hombres tareas reproductivas en una asignación secundaria, ¿no? Es decir, si bien es cierto que hay tareas reproductivas para los hombres, estas tareas son como tareas secundarias. Es decir, tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo en una fábrica y todo esto, ¿no? Pero las tareas de liderazgo y demás serían como su tarea principal. Y finalmente, que en el espacio doméstico y privado es en donde principalmente se mueven las mujeres y realizan su vida cotidiana. Y para los hombres es este espacio exterior y público. Pero esto tiene muchas consecuencias, ¿no? O sea, traigo como esta primera lámina para que nos demos cuenta de cómo es que también cuando las mujeres empiezan a acceder a un espacio público, entonces viene una doble jornada laboral, ¿no? Porque tienen que cumplir con todos los mandatos de su género, pero también tienen que acceder a los otros mandatos. Ahora bien, si nosotras y nosotros pensamos que estos son los elementos que pueden seguir guiando la vida de las personas, pues entonces es que no nos hemos dado cuenta de que en realidad esta relación o esta separación entre el sistema sexo-género es una separación que gobierna las vidas, ¿sí? Y que puede considerarse incluso una forma política sobre las vidas que impide a unas desarrollarse, es decir, las daña, y a las otras les da privilegios, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Y es muy importante porque justamente ayer que presentábamos un curso en MOOC, ¿no? En un MOOC en Coursera, hablábamos de cómo es posible convencer, por ejemplo, hoy que es 8M, convencer a los hombres de poner un alto o poner límites a sus privilegios, ¿no? Por supuesto que podemos pensar que la sociedad, no solamente los hombres tienen privilegios, hay muchos tipos de privilegios, ¿no? Que por supuesto que no es lo mismo vivir en una vida como una mujer indígena, como una mujer que puede acceder, por ejemplo, a la universidad o a un posgrado. Pero en este sentido de los privilegios, ¿cómo podemos plantear que no es conveniente para ninguno de los géneros y para ninguna persona vivir con privilegios, ¿no? Porque no es conveniente la desigualdad, ¿sí? Esta es como una de las tareas que creo que nos compete justamente a todas las personas y no únicamente a las mujeres. Y justamente por eso, o sea, cuando Ana Laura mencionaba que era tan importante hoy hablar, pues sí, porque finalmente terminando esta conferencia o esta plática, podemos irnos a la marcha y podemos mañana estar en un paro. Pero también es importante pensar qué están haciendo el resto de las personas independientemente de su sexo o de su identidad de género, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto y qué responsabilidad tienen con respecto a esto? Bueno, sin embargo, aunque podemos decir, por ejemplo, que históricamente nos imaginamos que en otras épocas estaban más acentuados estos roles y mandatos de género, hemos encontrado en ella diferentes tanto arquetipos, es decir, tanto símbolos de feminidad como personas concretas, ¿no? Que los han roto y que han sido, o sea, que han abierto cierto espacio en sus momentos históricos, ¿no? O sea, un espacio de aceptación de esas formas de vida. En este caso, yo elegí a dos de las dos arquetipos de diosas, que son Artemisa y Atenea, pero quiero comentarles un poquito como estos arquetipos que implicaban, ¿no? Porque no eran únicamente, oh, sí, los griegos tienen diosas que son fuertes, que son guerreras, ¿no? Que es la diosa, por ejemplo, de estratega en la guerra, o que es la diosa cazadora, ¿no? En el caso de Artemisa. Sino qué implicaba que estas diosas pudieran acceder a este tipo de actividades, ¿no? O que pudieran ser símbolos, ¿no? De este tipo de habilidades o de características humanas, ¿sí? Vamos desde su nacimiento. En el nacimiento de Artemisa. Artemisa nace y es gemela de Apolo. Es gemela de Apolo, es hija de la Tona. Y cuando nace Artemisa, o sea, ella nace primero porque es mucho más fuerte y luego ayuda a su madre a parir a Apolo, ¿no? Entonces, ahí ya hay algo, ¿no? Ahí está presente algo. El hecho de que es una mujer que quizá nosotros, si lo vemos en los roles y estereotipos, podría como representar ahora a la hermana mayor que ayuda a cuidar en algunas familias. Pienso que en la familia mexicana está como presente esta figura. Que ayuda a la madre a cuidar y a sostener como la vida de los hijos, de los hermanos menores, ¿no? Entonces, bueno, Artemisa es una mujer, bueno, que nace desde el principio con una gran fuerza, que ayuda a su propia madre, que la defiende siempre. O sea, hay varios mitos en los cuales Artemisa, que es muy temperamental en estas situaciones de la violencia en contra de las mujeres, pues, tiene medidas sumamente drásticas cuando defiende tanto a su madre como a otras mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, Artemisa se considera como defensora de las mujeres, principalmente, insisto, como de mujeres jóvenes, pero principalmente de mujeres jóvenes, porque Artemisa está relacionada con un arquetipo, pues, muy activo, muy deportivo y muy jovial, ¿no? Esa, a pesar de que, de su edad, pues, todo el tiempo fue virgen, ambas, ambas diosas fueron vírgenes, y en el caso de Artemisa, esa virginidad tenía que ver con una capacidad de movilización, no sé, de uso del espacio, sí, principalmente se movía como en los bosques, que es, en la naturaleza, era muy allegada a la naturaleza, por eso era la diosa de la casa. Y, bueno, pues, todo eso implicaba como cierta autonomía e independencia, pero también tenía como esta el poder de protección, ¿no? De las ninfas, por ejemplo, que eran criaturas del bosque y demás. Entonces, bueno, son diosas vírgenes ambas. En el caso de Artemisa, pues, la relación que tenía con otras mujeres era esta principalmente, la de la protección. O sea, era la mujer fuerte como dentro del grupo de amigas, ¿no? A la cual se podía recurrir para que ella cobrara venganza, porque además, pues, tenía como el poder, ¿no? Al ser una diosa, tenía el poder. Cuando algún hombre se acercaba tanto a sus protegidas como a ella, con algún propósito de acoso o violación, ¿no? O, bueno, en esas épocas podría pensar como rapto o como seducción, pues, ella, insisto, recurría a castigos ejemplares, ¿no? También otra de las relaciones que tenía era esta relación de paridad con su hermano gemelo, Apolo, con el cual establecía vínculos también de competencia. Entonces, sí había una relación de igualdad y de horizontalidad, pero siempre guiada como por la competencia, ¿no? Y algo que podía tener Artemisa es que de repente, pues, o sea, que el bosque era su espacio, ¿sí? Y que entonces la naturaleza era el espacio en el cual de repente ella caminaba y se perdía y iba sin compañía, ¿no? Su propia, su compañía era como los animales del bosque, la propia naturaleza, podía sobrevivir perfectamente en ella, sabía, sabía cómo ubicarse, ¿no? Y era el espacio en el cual ella se sentía libre. Y esto lo quiero relacionar con esta noción también del tiempo, porque tiene que ver mucho con esta capacidad de enfoque, de concentración, ¿sí? De sobrevivencia, ¿no? De autosuficiencia y autarquía. Y de constante, por ejemplo, no se podría plantear tal vez como un liderazgo, pero sí como el hecho de que podía ser, ¿cómo se podría decir? Marcar sus propias rutas, tomar determinaciones constantemente, ¿no? O sea, constantemente estaba tomando decisiones de a dónde dirigirse, de cómo sobrevivir, de cómo pasar a cada momento en la naturaleza que podría parecer inhóspita, para ella era su lugar, ¿no? Entonces, estamos viendo en ella realmente características que les eran negadas a las mujeres de su época. O sea, a pesar de que esta diosa era un símbolo presente y que se hablaba de ello, realmente estas características, ¿no? O estas actividades estaban negadas para las mujeres de su época. Entonces, pues, esto llama mucho la atención. Pareciera que la propia cultura griega nos está diciendo que para que una mujer pudiera tener como estas libertades, tendría que ir en contra del propio sistema político, ¿no? Tendría que renunciar, ¿sí? A esta ciudadanía, por ejemplo, en el caso de las mujeres libres y, bueno, en el caso de las mujeres esclavas, pues, era aún muchísimo más difícil, ¿no? Ahora, que en el caso de Atenea pasa algo muy diferente, pero podría ser también equiparable, ¿no? Atenea es hija de Metis, pero Zeus, antes de que nazca Atenea, se come a su madre embarazada. ¿Y por qué Zeus hace esto? Porque, bueno, hay un designio de los oráculos que plantean que el siguiente hijo de Zeus, que va a ser hijo de Metis, va a destronarlo, va a ocupar su lugar. Si ustedes se acuerdan, la historia de los dioses en la Antigua Grecia tiene que ver con un destronadero, con pocas palabras, ¿no? O sea, de cómo uno, de hecho, las historias patriarcales, también lo plantea Freud, por ejemplo, tienen que ver con que el hijo necesita matar, aunque sea física o simbólicamente, al padre para poder tomar el trono, ¿no? En este sentido de una superación, si queremos verla hasta dialéctica, ¿no? Porque nace de esa cuna y después tiene que superar al padre para poder ocupar su lugar, ¿no? Si no hay esta superación, pues no puede quedarse después con el reinado. Y en este sentido, Zeus fue avisado por, por estas fuerzas que veían el futuro, ¿no? De que entonces iba, se avecinaba el nacimiento de quién lo iba a destronar, ¿no? Entonces, lo que hace Zeus es comerse a Metis porque teme que justamente pues sea el hijo que va a ocupar su lugar y después de que se come a Metis empieza a tener un dolor fuerte, o sea, fuertísimo de cabeza y de su cabeza se abre y nace Atenea, ¿no? Entonces, Atenea es una diosa que no va a ser, que no va a nacer, ¿no? de que una mujer de, no sé, de a luz, ¿no? O sea, y esto es fuertemente simbólico porque nace de la cabeza de Zeus, ¿sí? Nace de la cabeza de Zeus, pero aparte es un nacimiento que ella impone, ¿no? O sea, ella abruptamente llega y rompe con esa lógica, ¿no? De los nacimientos, pero también rompe con que Zeus trató de comérsela y acabar con eso, ¿no? Y nace. Y entonces, el hecho de que nazca, fíjense, diferencia, una diferencia importante con el simbolismo cristiano, me refiero al cristianismo primitivo, ¿no? En el cual Eva nace o es creada de la costilla de Adán. En el caso de Atenea es un simbolismo sumamente fuerte de una feminidad que además de que irrumpe con un dolor de cabeza, ¿no? Que le quiebra la cabeza a Zeus, nace y se impone, ¿no? Y es una diosa, es la diosa de la estratega, de la estrategia, de la guerra, pero de la guerra justa, ¿sí? Por eso es una diosa estratega y está representada con su casco, con su lanza y su escudo, ¿no? Entonces, esta diosa de la sabiduría y de la guerra justa pues va a ser como también muy importante porque también va a ser una diosa virgen, es decir, nadie, nunca tiene como una pareja, ¿no? Los dioses en realidad como que a ambas diosas les tienen un poco de miedo, entonces tampoco como que buscan mucho seducirlas ni nada de esto, pero además ellas tampoco tienen la necesidad de salir, ¿no? De salir como de estos, de salir de sí mismas, por decirlo de esa manera, o sea, no tienen la necesidad de crear una familia ni de vincularse con alguien más, en este sentido de que la relación de pareja sea complementaria, ¿no? De buscar una complementariedad, ¿no? Entonces, es una diosa sumamente fuerte, ella, por ejemplo, su relación con otras mujeres es de competencia, ¿sí? O sea, ella, de hecho, se ha planteado como una diosa también que suele ser patriarcal porque tiene una relación de competencia con las mujeres y porque apoya no a los hombres, sino al líder, ¿no? principalmente y va a ir a la mano o a la par del líder o incluso va a tener, ya que en esta cultura no puede ocupar un espacio público de liderazgo, en algunas ocasiones este arquetipo de feminidad se plantea como la mujer que va dirigiendo todo y que manipula detrás, ¿no? De la figura pública que es representada por un hombre. Entonces, finalmente es una mujer a la que le gusta, bueno, Atenea le gusta el orden, por eso es que también recurre como a esta, a la guerra, por ejemplo, ¿no? Le gusta el orden, pero le gusta el orden patriarcal, ¿no? Y le gusta la ciudadanía, es decir, no es como Artemisa que preferiría mantenerse en un estado de libertad, sino que esta diosa Atenea está muy a gusto, ¿no? Dentro de un ámbito de la política, se desenvuelve muy bien. Entonces, si nos damos cuenta en realidad, bueno, estos arquetipos son sumamente vigentes, ¿sí? Es decir, al parecer hay algo de ellos que ocurre o que se va representando o expresando en nosotras como mujeres actualmente cuando queremos justamente acceder a esos espacios públicos, ¿no? Y no digo ni que esté bien ni que esté mal, sino que justo estos arquetipos siguen estando vigentes y que habría que pensar qué tan conscientes somos de ellos, ¿no? Y qué tanto en realidad queremos reproducir algunas u otras características. Entonces, Atenea va a estar al frente de los hombres o al lado de los hombres líderes, ¿no? Y es siempre compañera de la guerra justa y de la sabiduría. También tiene, por supuesto, una atención enfocada, ¿sí? Y esto de la atención enfocada me refiero a que, por ejemplo, es estratega, es táctica, ¿no? Se puede concentrar en sí misma. Esto justamente tiene que ver con el hecho de lo que es negado a otras mujeres porque generalmente cuando hablan de que nosotras somos multitareas, las mujeres se nos atribuye como esa, no sé qué es, una característica, una habilidad, yo qué sé qué, cómo lo quiera tomar cada quien, ¿no? Tiene que ver con que justamente se nos exige que nuestra conciencia no sea enfocada, sino que nuestra conciencia esté constantemente abierta al entorno, al cuidado de las, de los otros, ¿no? O sea, tú puedes ser multitareas, claro, si estás quizá entre cocinando y atenta a la lavadora y este, cuidando que sea la hora a la que salen los niños de la escuela porque son tareas, pues, de alguna manera más simples, que no requieren de un grado de concentración a profundidad, ¿no? O sea, entonces, cualquier persona puede ser multitareas si mantiene una atención así, si mantiene una atención abierta en la cual las tareas que le correspondan o de las cuales es responsable, pues son tareas pequeñas, son tareas muy concretas, son tareas como muy simples, son más bien como incluso acciones o momentos, ¿no? O procesos muy sencillos y mecanizados, pero cuando se requiere, no sé, escribir un libro, ¿no? O cuando se requiere hacer una investigación o cuando se requiere enfocarse para un deporte, ¿no? O cuando se requiere esforzarse porque la motivación ya no alcanza a veces y entonces la disciplina tiene que intervenir, pues, entonces, la atención tiene que ser enfocada y nos lleva por completo a clavarnos, ¿no? En esa tarea o en esa actividad específica que nos requiere, ¿sí? En realidad, el hecho de que nos, de que digan que las mujeres son multitareas tiene que ver con estos roles, mandatos y estereotipos de este género, ¿sí? Tiene que ver con que se nos han encamandado entonces tareas del ámbito doméstico y de los cuidados, pero ninguna mujer que quiera llegar a ser, a tener un lugar, por ejemplo, en el podio o que quiera alcanzar una meta personal en el deporte, ¿sí? O en la investigación o en el arte, ¿sí? Puede, puede sacrificar su capacidad de atención enfocada por ser multitareas y esto creo que es algo muy importante, estas dos diosas justamente son arquetipos de este tipo, de esta forma de atención, ¿no? y de que justamente sus objetivos son internos, ¿sí? Son objetivos internos que ellas tienen muy claros, que están muy presentes, que pueden alcanzar y que les implican retos personales, ¿sí? Que no están mirando hacia afuera. Entonces, bueno, con respecto a la especial espacialidad, Atenea se mueve en espacios de la ciudad principalmente, se mueve como más estructuradamente, le gusta la disciplina, le gustan muchísimo las reglas, ¿no? Le gusta que las normas se sigan, le gusta, no sé, estar medida por tiempos concretos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, de nuevo, estos dos enfoques, o sea, el de una espacialidad que está regulada, que es normativa, que es disciplinada, que es ordenada, que es predecible, ¿no? O sea, por ejemplo, una velocista, pues, mide sus tiempos y no van a variar arbitrariamente, por supuesto, sabe cuál es el tiempo récord y cuál tiene, cómo tiene que ir más allá, ¿no? Bueno, reducir su tiempo, ¿no? Y son estas metas concretas, ¿no? En el caso de Artemisa, hay espacio a la libertad y yo pienso que tiene que ver más con otro tipo de deportes, quizá, por ejemplo, como con el parkour, ¿no? como con deportes en los cuales se experimenta mayor libertad, ¿sí? Y como, pues esto, una expresión mayor del cuerpo. Bueno, entonces estos arquetipos están presentes, no solamente estos arquetipos, ¿no? En el caso de Esparta, perdón, luego me paso del tiempo, espero no pasar. En el caso de Esparta, pues se habla de varias mujeres que sí llegaron a tener en competencias incluso en los primeros lugares. Sin embargo, estas mujeres, ¿no? Aquí coloco como en el segundo párrafo, ni siquiera les comparto la presentación después, pero algunos nombres de estas mujeres, pero todas ellas que compitieron en carreras hípicas o en pruebas hípicas son las dueñas de los caballos que compiten, ¿no? Entonces, en realidad, todas ellas tienen como esto, primero como un nivel adquisitivo alto, segundo pues son familiares de las clases nobles, ¿no? Lo que digamos que su mérito es que entrenan a esos caballos, ¿sí? Pero no son las aurigas, es decir, no son las que salen a llevar el carruaje, ¿no? No son ellas quienes están en esa, en la competencia, ¿no? Sino que ellas son quienes cuidan, son las dueñas de los caballos, son las que cuidan que sean competitivos, que no es un mérito menor, por supuesto, pero que sigue estando presente el hecho de que no les permiten acceder a lo público, ¿no? O sea, en el espacio privado que tiene que ver con el cuidado, con el entrenamiento del caballo, bueno, pues ahí, pero en el espacio público en el cual está el certamen, ¿no? y que puedan participar, ¿no? En ese espacio, ¿no? Entonces, de ahí que Plutarco, en el último párrafo, haga esta mención, ¿no? Dice, bueno, Agesilao animó a su hermana a participar y pone, entre comillas, con la intención de demostrar a los griegos que el triunfo en una prueba hípica no requería ningún talento, sino únicamente ser rico y estar dispuesto a gastarse el dinero, ¿no? O sea, que uno de los ataques que se hacen a estas mujeres es que pues no requieren ellas de poner el cuerpo, ¿no? En la competencia y que no requieren de estar justamente en la prueba, sino que únicamente de tener dinero me parece sumamente injusto y quería traerlo por eso, ¿no? Porque finalmente que a pesar de todo, ¿no? Era el poco espacio, ¿no? La brecha que pudieron abrir para poder hacer presente de cualquier manera iba a ser criticada, iba a ser rechazada, iba a ser puesta en cuestión, ¿no? Sin embargo, sí hay un periodo de tiempo en el cual las mujeres espartanas o espartiatas son consideradas como dignas de un entrenamiento, bueno, al principio ni siquiera como dignas de un entrenamiento, sino que incluso era una de sus obligaciones, pero que no no se extiende durante mucho tiempo, ¿no? como sabemos el pueblo Espartiapa es un pueblo con características muy diferentes, ¿no? Es un pueblo guerrero, es un pueblo que es sumamente duro, ¿no? En realidad, o sea, con un nivel de disciplina y con una comprensión de lo que es la vida muchísimo, muy, ¿cómo se podría decir? Pues siempre digo dura, pero es que me cuesta trabajo como clasificarla, porque creo que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que los niños desde muy jóvenes eran puestos a pruebas y que si sobrevivían a las pruebas adquirían como esta ciudadanía espartiata, ¿no? Entonces, es un pueblo guerrero, sí, y es un pueblo en el que varias de las guerras las ganaron las mujeres, ¿no? Y las ganaron las mujeres y las personas de mayor edad porque eran quienes se quedaban en Esparta cuando sus guerreros salían a combatir y ellas podían defender Esparta y ganaban, ¿no? O sea, eso se tiene documentado y sí. Aquí traigo esto, donde dice, Licurgo ordenó que el sexo femenino ejercitase su cuerpo no menos que el masculino, ¿no? Y parece indudable, dada la coincidencia de nuestras fuentes, que las jóvenes, las hegemonias, practicaban la carrera, la lucha, el salto, los lanzamientos de disco y jabalina, es decir, el pentatlón completo, ¿no? Incluso hay algunos testimonios que las describían tan fuertes como leones, ¿no? En competencia. Dice aquí también que algunos testimonios nos hacen pensar que también en natación y equitación participaban, e incluso en disciplinas aún más violentas como el boxeo, ajá, pero al parecer no hay mucha documentación sobre esto, ¿no? sin embargo, pues sí, seguramente que ocurría. Y por otra parte, también, por ejemplo, las mujeres espartiatas, esto no lo coloqué aquí, pero durante el embarazo estaban forzadas durante esta época a entrenar porque pues iban a, eran quienes iban a traer, ¿no? a la vida a nuevos guerreros. Entonces, aparte también de su entrenamiento tenía que ver con su rol de género, ¿no? con su mandato de género, mejor dicho, de una maternidad sana, ¿no? y de una madre guerrera para poder tener hijos guerreros, ¿no? Sin embargo, bueno, yo traigo como estos temas porque me parece bien importante identificarlos, pero también porque me parece que es algo que ha sido completamente olvidado en la historia, como si nunca hubiera ocurrido y siempre tenemos como la noción de que las mujeres estaban excluidas de esto. Algo importante es que el entrenamiento físico sí era una obligación en este caso para las espartiatas, ¿sí? pero tanto como lo era para los hombres, ¿sí? No es como que, o sea, el entrenamiento se consideraba una obligación, entonces, no, sí tenía como un carácter de algo forzoso, pero era en ese sentido igualitario, ¿no? Ahora, coloco aquí otro tipo de competencias que hubo, ¿no? que principalmente carreras en las cuales había carreras tanto en Delfos, donde está el oráculo de Delfos, como también carreras dedicadas a la diosa era. Se plantea que la carrera es sin duda un deporte femenino de competición más extendido en la antigüedad y poseemos abundantes testimonios de su práctica, también entre las mujeres de Esparta, pero también dentro de mujeres, por ejemplo, atenienses y otras que dedicaban esto como culto a la diosa era. Ahora, bueno, dice Plutarco, ¿no? Cuando afirma que el legendario legislador espartano, eliminando toda forma de molicie, educación sedentaria y feminidad, acostumbró a las muchachas, no menos que a los muchachos a participar, desnudas en procesiones y cantar y a bailar en algunas festividades religiosas, estando presentes los jóvenes como espectadores. La desnudez de estas doncellas no tenía nada de indecoroso ya que estaba presente el pudor y ausente la incontinencia. Y por otro lado, la desnudez podría ser también habitual en las competiciones rituales que tenían lugar fuera de la ciudad y sin presencia de espectadores, que era exclusivamente como rituales. Esto es muy importante, ¿no? Porque estaba presente el pudor y ausente la incontinencia y tiene que ver con el papel del espectador, ¿sí? el espectador de este tipo de contiendas, ¿no? O de competencias, ¿no? Porque parece que ahí justamente está el problema, ¿sí? Bueno, esto es un poco sobre los griegos. Aquí atrás viene de donde algunas de las fuentes de las que los tomé, pero también se las puedo proporcionar a través de Ana Laura. Y pues, bueno, aquí lo que me interesa apuntar es la ruptura del paradigma patriarcal que tiene que ver con ejercicios y tareas emprendidas en la diversidad y pluralidad del espacio público para defensa de la alteridad, ¿sí? de la diferencia y contra las formas autoritarias y violentas de apropiación de quehaceres y de decires también. cuando hablamos de espacialidad nos referimos o quisiera aquí proponer en este ejercicio de plantear un nuevo paradigma, plantear que el espacio del deporte cualquier justa deportiva, cualquier competencia deportiva, incluso yo plantearía que los propios entrenamientos son contraespacios en el sentido del filósofo Michel Foucault. Son contraespacios porque en estos espacios se juega de una manera diferente, o sea, más bien aparece el juego que tiene sus propias reglas y que tiene diferentes personales, ¿no? Se despliega o irrumpe en cualquier sitio que ocurra, ¿no? Podemos imaginarnos de repente, por ejemplo, a las niñas a las niñas, ¿no? Jugando, no sé, un partido de básquetbol o de fútbol e interpretando su papel, interpretando tal vez su apellido o interpretando el número que les toca, ¿no? Y despojándose, ¿sí? De sus roles en otras esferas de su vida, ¿no? O sea, dejando de participar como hija o como hermana o como estudiante o como... yo qué sé, en las esferas de vida en las que se mueva y apareciendo ahí con otro papel, ¿sí? Y eso es algo que el deporte en todas las épocas va a propiciar, ¿sí? El rol del juego. En estos espacios para los sujetos se pueden reinventar, ¿no? El deporte, entonces, permite justamente esto, permite como acceder a posibilidades que en la vida cotidiana no están presentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, al subir una... a la cima, ¿no? Al subir a una montaña, ¿no? Al ascender. Justamente ahí te despojas de todo lo que se ha atribuido en tus roles cotidianos con otras personas o laborales o profesionales o... Y entonces aparece algo más, aparece una posibilidad de ti misma, ¿sí? Contigo misma, ¿no? Es una proximidad, es un ser cuerpo, ¿sí? Es un aceptar y encontrarse con la propia vulnerabilidad, pero también con la oportunidad y la fuerza con que ocurran otras cosas. Y esos espacios, repentinamente, puede ser una cancha dibujada, ¿no? O puede ser una pista o puede ser la montaña, ¿no? Con flying, ¿sí? Para no perder la ruta, pero en realidad dejan de ser esos espacios y se convierten en espacios de la vida interior, ¿sí? Se vuelven, entonces, otra posibilidad en la cual ocurre este autoconocimiento, ¿sí? Y por eso es tan importante entender que si estos espacios habían sido negados para las mujeres, se negaba con ello también la posibilidad de este encuentro, de esta introyección de los espacios, de esta creatividad, de este ponerse metas e ir más allá de ellas, ¿no? Se negaba la posibilidad de ejercer como un, una proximidad con el cuerpo, con su vulnerabilidad, pero también con su fuerza, con su resistencia, con ponerse retos más allá de sí misma, y démonos cuenta de que no tiene que ver nada más con el hecho de que una mujer pueda o no competir, o puedan o no subir al podio, tiene que ver con que se está limitando la experiencia humana, con la experiencia de desarrollarse, ¿no? De ser creativa, de ser estratégica, de ser competitiva, de ponerse retos, de autoconocer las limitaciones y de ir más allá de ellas o no, o de protegerse y de cuidarse y detenerse y renunciar, ¿no? De manera ética, ¿no? No solamente se está negando esto, se está negando también la posibilidad de empatía con otras personas que viven esto, ¿sí? La representación del juego en la tradición tiene un sentido epistémico, es decir, de conocimiento porque transmite y confirma una enseñanza a las generaciones que participan, al mismo tiempo que transmite la sensación de pertenencia a una comunidad. Esto era lo que estaba puesta en cuestión al negar el acceso al deporte a las mujeres, ¿no? También la asesis, asesis, bueno, asetismo, asesis, se conoce como autoconocimiento y cuidado, ¿sí? Y tiene que ver con esta inclusión de todos los cuerpos como agentes de ocio, o sea, como esta posibilidad y este derecho al tiempo libre, ¿no? Que cuando se tiene dobles jornadas laborales, pues es imposible, ¿no? Y que cuando se tiene una opresión en la subjetiva, o sea, subjetiva, ¿no? Es decir, cuando hemos sido educadas y configuramos nuestra identidad a partir de la subordinación a los roles, mandatos y estereotipos, ni siquiera vamos a exigir tener este tiempo de ocio y vamos a dirigirnos siempre al cuidado y al mantenernos al tanto del trabajo doméstico y el cuidado de las otras personas porque estamos convencidas, ¿no? Porque nuestra cultura sí nos ha educado de que esa es nuestra meta en la vida, ¿sí? Entonces, yo recuerdo hoy en la mañana que estaba haciendo un poco de limpieza en mi casa, me acordaba de que escuchaba a Julieta Fierro hace un año o dos años que hubo una cápsula sobre feminismo y ella como investigadora decía justamente, ¿no? Deja, mujer, o sea, el mensaje era así, deja de hacer, deja la cama despedida o deja de lavar los trastes y ocupa tu tiempo en ti misma, o sea, es, y bueno, en ese momento cuando yo la escuchaba dije, es que ella entiende perfectamente lo que pasa en estas subjetividades subordinadas, que no tiene que ver con que yo tengo el deseo de libertad pero alguien me lo impide, tiene que ver con que mi deseo está tan, oprimido, ¿no? Que creo que mi deseo es ser oprimida y creo que esa es mi felicidad, o sea, en realidad lo que nos estamos enfrentando es que ni siquiera para nosotras mismas es posible acceder a otros deseos, a otra forma de desear, ¿sí? Y creo que justo eso es el problema porque además también vemos, seguramente lo identificaremos en nuestras abuelas, en nuestras madres, ¿no? Que son mujeres que cuando dices mamá, abuela, vámonos, espero que no todas por supuesto, pero seguro conocerán a alguna mujer así, vámonos de paseo y están preocupadas por la comida o vámonos por tal pero están preocupadas porque va a llegar su marido o porque sus hijos o porque, o sea, esto que se conoce dentro de los feminismos como carga mental es el mayor brillete, es la mayor opresión, ¿no? y nunca va a dejar y nunca va a dejar a una mujer a hacer deporte, ¿no? Y entonces tenemos cifras en México y en el mundo pero en México altísimas de deserción de jóvenes, sobre todo en edades de la adolescencia, ajá, que dejan el deporte por el amor romántico porque encuentran una pareja que les exige como prueba de amor aunque no sea explícito que ocupen todo su tiempo para ellos y que estén atendiéndoles y todo esto y entonces no solamente la deserción en el ámbito deportivo sino artístico y cualquier otro la deserción escolar también, ¿no? con el embarazo adolescente por ejemplo nos lleva a replantearnos eso o sea, ¿qué tan vigentes están siendo estos roles, mandatos y estereotipos y cómo no podemos educar a las nuevas generaciones para que exijan estas formas nuevas de ser, ¿no? de tener derecho a un espacio propio a no ser multitareas ¿no? de tener derecho a la concentración y a que tengas la libertad de salir a caminar o hacer algo para ti misma y ponerte tus propios retos y poner tus propias necesidades como primarias sin culpa y sin ser interrumpida constantemente ¿no? entonces aquí ojo hay que vigilar todo eso porque parte del autocuidado tiene que ver con eso con una vigilancia de reconocer que tanto me están interrumpiendo que tanto me requieren cuando me ocupo de mí misma que tanto en realidad tengo libertad ¿sí? de poderme ocupar de mí misma y que tanto no siento culpa por ello no siento culpa porque elegí el deporte en vez de ser madre por ejemplo ¿no? o porque soy una madre deportista que no tiene que organiza su tiempo de una manera en la cual pueda entrenarme ¿no? y pueda competir ¿sí? y a la par tener a mis hijos porque estamos pensando que ese es el sistema y que esa es la sociedad a la que queremos llegar de otra manera es imposible y Julieta Fierro lo decía como un arrebato ¿sí? quizá es un robo quizá es un arrebato del tiempo y del espacio pero es un robo que nos pertenece como dice Friedrich Nietzsche ¿no? dice que lo que te pertenece lo tienes que tomar no tienes por qué mendigarlo y justamente bueno hoy que es día de la marcha pues es lo que hacemos ¿no? ir a tomar el espacio público que son las calles ¿sí? y en ese espacio que también nos pertenece y poderlo transitar y poderlo vivir sin tener que estar cuidándonos de ser asesinadas o mal vistas o acosadas o demás ¿no? y bueno en ese sentido voy a ir terminando porque si no aquí coloco abajo el ejemplo del teatro y la paidella griega porque por ejemplo el teatro fue una forma de educación de los griegos ¿por qué? porque se interpretaban escenas en las que había un héroe trágico que actuaba éticamente y que entonces generaba empatía ¿sí? y una catarsis en los espectadores los griegos van a creer profundamente que la mejor forma de educación es la mimética o sea la imitación y creo que justo en el deporte está esa forma ¿no? está presente por eso es que conmueve tanto como espectáculo también ¿no? porque tiene que ver con una cuestión en la cual este incluso neurológicamente imitamos los movimientos es decir hay un contagio entre los cuerpos ¿no? pensemos por ejemplo en las neuronas espejo ¿no? que tienden a imitar y que es algo propiamente del instinto o de lo natural ¿no? del que somos animales Aristóteles planteaba que todos los animales aprendan imitando de sus padres ¿no? o de sus manadas y que justamente el deporte se convertía un poco en eso también ¿sí? de cómo se va educando las propias capacidades y trascendiendo los propios límites y yendo más allá justamente de lo que pueden los cuerpos ¿no? a través es un aprendizaje generacional que nos vincula corporalmente y que en ese sentido también nos vincula afectivamente ¿sí? porque poner el cuerpo tiene que ver también con cuidar de él porque el cuerpo está vivo y porque es precario porque es finito porque podemos perder la vida en cualquier momento aquí justo hablo del kairos como el momento propicio el kairos se entendía para los griegos como este espacio de en el cual se puede detectar como intuitivamente el momento adecuado para cambiar el rumbo de las cosas y lo vemos perfectamente en el deporte y en las competencias ¿sí? como aquella habilidad que tienen las competidoras los competidores les competidores para poder saber en qué momento implementar una estrategia ¿sí? o cambiar por ejemplo el ritmo ¿no? de una marcha ¿sí? de la marcha que se lleva o suministrar energía o al contrario ¿no? como decimos meterle o tiene que ver entonces pensémoslo así ¿no? o sea hay ejemplos por ejemplo en el fútbol soccer ¿no? en el cual se habla de una atención plena seguramente conocen este concepto y que tiene que ver bueno ponen ejemplos así como de Maradona que va atravesando el estadio y que va ¿cómo se puede decir? burlando a todos a todo el equipo contrario ¿no? y llega y puede meter un gol y justo eso como atención plena tiene que ver con esa atención concentrada ¿sí? de ser parte de ese espacio y de moverse en ese espacio y de saber actuar convirtiéndose un cuerpo uno con el espacio con el balón e incluso con el entorno que se predice cómo se van a mover las los otros a eso es a lo que me refiero cuando hablo de que es importante que el deporte se convierta en una práctica humana o sea que se considere un derecho humano ¿sí? a ese punto porque nos permite desarrollar habilidades que tienen que ver con la empatía tienen que ver con la comunidad tienen que ver con la autosuficiencia con la independencia con la capacidad de generar estrategias ¿sí? con todos con esos arquetipos que vimos de las dos diosas en un inicio y que ahora vemos representados en muchas mujeres admirables en el ámbito deportivo pero también en otras esferas de la vida pública ¿sí? y pues bueno voy a concluir aquí porque aunque tengo más no quiero excederme y quisiera si hay alguna pregunta atender Georgina la verdad es que nos haces este relato desde otra mirada ¿no? normalmente la historia del deporte se ve como únicamente esta pues desfortuna de que la mujer está relegada pero viéndolo desde las diosas ¿no? Artemisa Atenea que yo tenía conocimiento pero posiblemente nada más dos cosas y ahora verlo desde la espacialidad esto que que nombras de tú quieres vivir la experiencia de estar en otro espacio en este espacio de cancha ¿no? o sea no nada más por simplemente patear el balón simplemente generar una empatía una identificación con hombres mujeres y con todas y todos es muy importante ¿no? me imagino ahorita que hay muchos deportistas que pues están deconstruyendo estos significados que tenemos a lo largo de mucho mucho tiempo y justo es esto romper los paradigmas nos gustaría que nos comentaras un poco en concreto cuáles serían los paradigmas que tendríamos que generar ahora los nuevos paradigmas dentro del deporte universitario en el que ahorita hay entrenadoras y entrenadoras que te están escuchando y que han puesto que es muy interesante que no habían visto ¿no? esta historia desde ese punto de vista desde la espacialidad de esto del tiempo libre ¿no? este pues hay personas que tu tiempo libre que haces bueno pues recoger lavar planchar ¿no? pero ¿a qué le dedicas tu tiempo libre para ya generar este ocio ¿no? diferente entonces pues ¿cuáles son los que también quisieras un poco cerrar y cuáles son los paradigmas que pudiéramos repensar y replantear? pues Zambar es muy muy bonita pregunta gracias Ana Laura porque justo ahí está como la propuesta quizá el primero tendría que ver con la corresponsabilidad y la corresponsabilidad tiene que ver con que bueno es un término que se emplea sobre todo en este ámbito de los trabajos de la vida privada ¿no? y tiene que ver con hacer un ajuste así tal cual una planificación ¿no? o bueno sabemos personas que nos gusta más la planificación pero tal vez solo puede ser una plática o algo así con las personas con las que se vive ¿no? de los tiempos que se emplean para determinadas cosas ¿sí? entonces dividir el trabajo doméstico y las tareas de cuidados de tal manera que todos tengan derecho al mismo tiempo de ocio o sea incluso la corresponsabilidad plantea que el tiempo para el deporte es diferente al tiempo del ocio o sea el tiempo del deporte es como una ¿no? y el tiempo de ocio en la que es o sea es como considerar tiempo para no hacer nada pero obviamente tú sabes qué harás con eso ¿no? se consideran como dos de los derechos fundamentales con la fin que nos llevan o sea estos derechos lo que promueven son la dignidad y el derecho a un proyecto de vida propia ¿sí? eso es lo que se está moviendo entonces en función de mi proyecto de vida propia ¿sí? tengo que tener un espacio que me permita tener por supuesto este ocio que me permita justamente ser creativa ¿no? es decir en la posibilidad de no hacer nada bueno los filósofos lo sabemos muy bien aunque es muy difícil vivir en esta época siendo filósofa ¿no? pero sabemos que es justamente un espacio en el cual se pueden reinventar y romper muchas cosas porque justamente el tiempo de la rutina es uno el tiempo de la vida para sostener la vida común es uno el tiempo en el cual que se dedica a una misma es otro pero tiene que haber también como medir este espacio justamente para que ocurran otras cosas que ni siquiera nosotras tenemos planeadas ¿no? eso es como algo muy importante en este sentido de vivir como potencialmente potencialmente humanamente ¿no? el sentido y el derecho a la creatividad entonces la corresponsabilidad podría ser una pero que les digo si quieren incluso en el curso que ayer presentamos del MOOC o ustedes pueden investigar sobre qué es esto de la corresponsabilidad y tiene que ver con una conciliación previa en la cual tú concilias tus tiempos medidos tanto para tu formación profesional académica para el cuidado para el trabajo doméstico todo esto pero que te queda siempre como este otro espacio ¿no? y después eso ya lo lo platicas con las personas con las que vives o con tu entorno para poderlo regular y que se respete o sea ese sería como un paradigma de una sociedad completamente diferente el segundo que tiene que ver con esto y que es aún más difícil es hacerlo con placer o sea hacerlo con dignidad ¿no? sin sentir que le estás quitando nada a nadie sin sentir que entonces por ejemplo tu maternidad está puesta en cuestión ¿no? o tu rol de madre de perdón de esposa está puesto en cuestión o que si tú no quieres tener pareja este tampoco o sea esto tiene que ver con una convicción muy propia ¿sí? con un lo llama la ONU así empoderamiento a mí no me encanta la palabra pero bueno con un empoderamiento del placer ajá del placer y que tiene que ver con el disfrute o sea y en el cual te sientes completamente digna de disfrutar de sentir placer es tu derecho y no no puede haber alguien ni tú misma que te lo impida ¿no? y bueno después yo hablaría de paradigmas concretamente en el deporte de cambiar el sentido de competencia y de que el sentido de competencia tuviera o sea fuera la misma palabra pero que fuera una competencia que se planteara de una manera más humana en un sentido comunitario ¿no? por ejemplo en el UTMX han implementado esto de que los corredores llevan ellos hacen su medalla y la llevan y entonces los finalistas van llegando a meta y su medalla la entregan al que viene después ¿no? o sea ahí ya hay una relación comunitaria ¿no? pero es una relación muy importante y realmente lo es muy fuerte porque en realidad ellos han compartido algo o sea comparten el placer por una por una actividad por supuesto pero comparten también la disciplina el esfuerzo que les costó comparten comparten por supuesto la ruta comparten experiencias y en realidad podemos pensar en ser comunidad a partir más de estas experiencias significativas que de otros sentidos ¿no? muchas veces nos quedamos buscamos ser comunidad solamente como ah pues porque son los hermanos o somos familia o porque trabajamos juntas ¿no? o porque pero puede haber otros elementos que tienen que ver justamente con lo que es importante para nosotras y que justamente se ponen ahí en cuestión y que forman una comunidad y seguramente como deportistas lo saben con vínculos muchísimo más profundos y bueno de ahí van hay otros ¿no? por ejemplo el sentido del juego que mencionabas también que tiene que ver con interpretar otros papeles otras posibilidades ponerse a prueba una misma explorar otras estrategias ir más allá de las propias capacidades o sea todo eso tiene que ver con ser cuerpo creo que en nuestra sociedad creemos que lo que debe avanzar siempre es la tecnología o que debemos de avanzar en cuestión de títulos y de acumulación de de cómo se llama no sé sí de títulos ¿no? ser maestra ser doctora ser todo esto pero pocas veces nos enfocamos también en que en que nuestro cuerpo esté en este proceso de avance ¿no? o sea no quiero decir evolución pero sí de desarrollo de autoconocimiento ¿no? parece que seguimos teniendo esta idea que hemos heredado de que el cuerpo es de segunda y que lo que importa como que siempre tiene es la mente muchas gracias infortunadamente pues se nos acabó el tiempo podríamos charlar mucho más y bueno yo creo que más que dar conclusión es como se llamaba Jan con esta reflexión y cuestionamientos que se miren que se cuestionen que vean por qué están en ese espacio qué es lo que quieren y que lo comenten con las personas que tienen a su alrededor porque de eso se trata cuestionarnos para ir cambiando para ir erradicando y para ir generando nuevos paradigmas pero justamente desde esta decisión libre sin miedo sin estereotipos y eso es lo que buscamos desde el deporte universitario y pues para una igualdad y libre sin violencia y discriminación muchas gracias Georgina fue un placer escucharte fue muy reflexivo y bueno espero nos veamos en otro momento y pues muchas gracias a Deporte UNAM y nos vemos mañana a las 12 también gracias muchas gracias gracias